Estas alejas pudieron ser sucesivamente, no vas a hacer, empezamos con estos, los valores aguantinos y los cetáceos, vamos a deletrearlo, C, E, C, O, S, E, gracias, los cetáceos incluyen más zorras, son los dos, y del fin, la palabra cetáceo viene del latín, cetus, C, E, C, E, G, C, G, G, A, C, E, C, E, F, D, A, B, P, P, P.